El curso de estudiantes y las ideas de la Universidad de Ciencias Unidas ha dirigido principalmente a los estudiantes de la Universidad de Ciencias Unidas y también a lo que van a llevar a ser. Sabemos de que una cosa muy importante en el curso de la Universidad de Ciencias Unidas es la propuesta de un tema de la Universidad de Ciencias Unidas. Para mi entrevista, en primera reunión, son dos reuniones, Gracias por ver el video. Vamos a comenzar con el señor Ricardo Zubo. El señor Ricardo Zubo es CEO de Lima Zubo, en Chile, de Nueva Giocese, de Lima Zubo, en Lima, vive en INSAFE, en Chile. El señor Ricardo Zubo es CEO de Lima Zubo. Gracias. 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 ¿Correcto? Nuestra empresa se dedica al tema del comercio electrónico. Va a dar facilidades y aplicaciones a los principales de la región para que puedan ofrecer productos a la gente de los cual nosotros. Entonces yo me encargo de darles las aplicaciones. Entonces yo me encargo de darles las aplicaciones. De darles servicios para que esto pase. Pase bien. Y o venda. Que me hagan dinero. A eso lo necesitamos nosotros. No sé si ustedes se acuerdan que en el año 1998 de esta película, con las estrellas del momento, o del momento de mi época, ¿no? Una película que se llama Tienes un e-mail, donde esta película, si la pueden ver, está en Netflix. Dos personas desarrollan su relación sentimental a través de correo electrónico. Y esta película mostraba una tendencia que se empezaba a ver y notar que eso no era normal en el mundo. Las relaciones a distancias virtuales. Entonces el sentimiento más sublime, el amor, a todos los chicos y chicas que están enamorados, ¿podrían desarrollar esta relación, este sentimiento y este afecto, a través de medios virtuales? ¿Ustedes qué opinan? ¿Posible o no posible? ¿Sí? Y eso ha seguido avanzando y desarrollándose con mayor profundidad. Ahora, ya no solamente estamos hablando de las relaciones sentimentales, afectivas, etc., ¿no? Yo recuerdo cuando era alumno y teníamos los laboratorios con un montón de PCs, los que más abundaban, los profesores, no solamente era atención al curso, sino a las charlas en los chats, en las salas virtuales de chat, porque la gente estaba chateando con gente a quienes conocía. Pero yo siempre estuve atento a su curso, profesor. Bueno, esto ha proliferado en todo el mundo, en todo el mundo de acceso a internet, a medios de comunicación, etc., y las empresas han encontrado una gran oportunidad de desarrollar negocios a través de los medios virtuales. Y no solamente para venderte, sino para... Si no vende, compra. ¿Comprar qué? Cosas, ¿sí? Insumos. ¿Qué más puedes comprar? Tecnología. Puedes comprar otras empresas. Puedes comprar servicios. ¿Correcto? Piense ahí donde uno... Puedes ser los mejores ingenieros de la región latinoamericana. Los pebanos. Y específicamente los de... Los de sistemas. ¿De dónde? ¡De la última! ¿De dónde vamos a hacer? Oye, si somos tan buenos, porque no solamente preparamos el tipo aquí de gallina, el casco talco, el semiche, etc., sino solamente desarrollamos buenos programas... ¿Por qué no lo vendemos? ¿Por qué no le vendemos a estas empresas que están en otro lado, en otra parte? ¿Por qué no les desarrollamos a ellos? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos impide? ¿Qué podría impedir dar un servicio a una empresa de Estados Unidos? La motivación. ¿Qué más? Contacto. ¿Qué más? Capital. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Y si quiero venderle una empresa en Europa? Digamos... ¿En el Reino Unido? ¿Qué más me podéis pedir? Dar un servicio. Horarios. Horarios. Cuando yo estoy trabajando y están... durmiendo. Y ellos es para randear. ¿No? Entonces... hay un cruce... Period.